Sociedad La Navidad arrancó accidentada en Córdoba. Alrededor de las 7,30 de este martes, un motociclista de 18 años murió al chocar contra un poste en la calle Colomprea al 1.300 a pocos metros del complejo Forja, en Barrio Talleres Este. Al parecer, Román Molina perdió el control de la moto luego de que un auto lo impactara desde atrás. El conductor del Peugeot 307 Descapotable Azul se dio a la fuga tras el accidente, mirá más, giro inesperado, se suicidó el hombre vinculado a la desaparición de Delia Jerónimo Polijo. Así lo relataron las dos menores de 14 y 16 años, que viajaban en la moto junto a la víctima fatal. El joven murió en el lugar y las adolescentes que lo acompañaban resultaron heridas pero están fuera de peligro. Investigan si antes del choque hubo una discusión entre el automovilista y el motociclista. Según indicaron fuentes policiales a el 12.tv, el vehículo estaría identificado. El testimonio de un testigo en Noticiero 12. Atletico Tanych Videociclista Depende de Roma Apóstol Adelico Daril Apóstol Depende de Roma Que Es